La decisión del Consejo Nacional Electoral lo que hace es confirmar la persecución de las FARC y el gobierno contra el uribismo. Hoy le estamos diciendo a todos los colombianos que queremos elecciones transparentes, que queremos elecciones equitativas, que queremos justicia. Los colombianos saben lo que representa el movimiento, saben lo que estamos defendiendo. El logo es un tema simplemente de equidad, de respeto a la democracia y de garantías, pero no va a ser impedimento para que este movimiento sea la primera fuerza política en las elecciones de 2014.